Bienvenidos a este informe especial donde hablaremos acerca del servicio de transporte escolar para este año 2024. Acompáñenos entonces a este recorrido que haremos junto con los estudiantes de diferentes instituciones educativas. Para iniciar haremos el recorrido con estudiantes de la institución educativa Aguas Claras de Ocaña. El punto de encuentro con el transporte escolar fue justamente al frente del cementerio La Esperanza, a eso de las 6 y 30 de la mañana. 15 minutos después logramos llegar al colegio donde cada estudiante se bajó de su transporte escolar para iniciar sus clases a la hora acordada. Al llegar decidimos hablar con Fernando Alberto Clavijo Vega, rector de esta institución educativa, quien indicó la importancia que ha tenido este servicio para la formación de niños y jóvenes que asisten a este plantel y a su vez conocer la opinión de los estudiantes. De verdad que ha sido una gran ventaja el empezar el año escolar con el transporte. Eso le brinda y le garantiza el acceso de los muchachos a la institución educativa. Es muy bueno porque, o sea, antes luchábamos mucho por tener un transporte, pues ahorita me parece excelente. Me parece que es una manera correcta de empezar el año, ya que el año pasado no teníamos estos servicios, nos llevaron unas semanas después, me parece que es una manera bastante buena. Luego de hacer el respectivo acompañamiento del transporte escolar que circula para dicha institución educativa, nos trasladamos a un nuevo punto de encuentro para conocer cómo progresa este servicio en los estudiantes. 5 y 50 de la mañana y justamente nos encontramos en Trenacol Sur, donde miles y muchos de los estudiantes en el municipio de Ocaña esperan a su transporte escolar para que sean llevados hasta la institución educativa de la ermita. Hoy vamos a acompañarlos a ver cómo es este gran recorrido hasta su institución. Veamos. El siguiente recorrido radica en la institución educativa Carlos Hernández Yaruro, donde se contó con la oportunidad de conocer dicho plantel y los beneficios que ha traído a estudiantes de la zona rural y urbana el servicio de transporte escolar. Luis Alfonso Cañizares Quintero, conductor del transporte escolar, indicó la importancia de este servicio. En primer lugar, pues yo salgo desde la bomba, la torcoroma abajo y recojo los primeros alumnos, los recojo en Contras Unidos y así sucesivamente por toda la circunvalar hasta llegar al destino que es la ermita. Creo que por este año ha sido como lo mejor, porque iniciando ya vemos que la alcaldía se ha reportado de la mejor manera y creo que es el mejor para los alumnos y como para los padres de familia, pues también no, porque de igual manera usted sabe que estamos en las crisis difíciles en estos momentos. Listo, amigos de Tele San Jorge, acompáñanos en este recorrido a ver qué va a pasar de ahora en adelante. Luego de unos minutos de recorrido, llegamos al prestigioso Instituto Técnico Carlos Hernández Yaruro. Muy bien, 6 y 13 de la mañana a esta hora acá en toda la institución educativa de la ermita. Ya los estudiantes se bajaron, llegaron a su aula escolar. Ya aproximadamente entre 10 y 15 minutos se demora para que los estudiantes lleguen acá. Así que nada, ahorita vamos entonces a hacer un recorrido por la institución educativa para conocer cuál es el paso a seguir de cada uno de los estudiantes. Seguidamente conoceremos la opinión del transporte público por parte del rector de dicho plantel educativo y a su vez de docentes y estudiantes. La institución prácticamente atiende estudiantes de todos los barrios de Ocaña. Los recorridos empiezan desde Santa Clara hasta acá a la ermita. Se recorren estudiantes de Marabel, de Promesa de Dios, de la Circunvalar, toda la zona de Libardo Alonso, Simón Bolívar, Cristo Rey. Son estudiantes que nosotros atendemos y se soluciona el problema educativo para ellos. Agradecerle a Admiro, ¿no? Porque él vino acá antes de la campaña y prometió eso. Lo está cumpliendo. Realmente pues tenemos que decir que ha sido una efectividad del 100%. Ha sido excelente. Ha sido excelente. Ustedes pudieron evidenciar hoy que nosotros hacemos recepción desde la llegada. Vivo en Promesa de Dios. De mi casa salgo a las 5 y 54 y el bus va llegando por allá a las 6 y 10 o a las 6 y 9, pero llega puntual. Y en el recorrido pues me vengo con unos compañeros, una amiga del barrio y me parece chévere. Gracias a la Alcaldía Municipal de Ocaña por el Transporte Escolar. Es importante resaltar que según como lo indica Doiler San Juan, Secretario de Educación Municipal, después de contar con 900 estudiantes, se pasó a tener 1.044 beneficiarios que están siendo transportados por 23 rutas, 5 de ellas totalmente nuevas para el sector rural. Un servicio completo, efectivo y seguro para este transporte escolar de este año 2024, donde estudiantes de la zona rural y urbana del municipio de Ocaña han sido beneficiados por estos 12 meses de ciclo educativo. Estudiantes, docentes y parte administrativa agradecen tanto a la Secretaría de Educación Municipal como al ingeniero Emiro Cañizares Plata por esta gran gestión. Gracias.